¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo, episodio número 4 de RobloxFruits en Roblox. Dirás, ¿puedes dejar de hacer esa misión? Por favor, te lo pido, Sophie. Estaré muy bien como dato curioso. Y yo te diré, no. Y yo te diré, o sea, y tú preguntarás, ¿por qué? Y yo te diré, pues porque como sueltan cosas interesantes, dirás, ¿qué cosas? Pues, espérate, ¿cómo se peleaba con eso? Hola, si llegaste a esta parte del vídeo es porque te está gustando. Así que te recomiendo que te suscribas al canal y ya que estás por ahí, dejate un buen me gusta. Es una buena forma de apoyar al canal. Además, nos ayudaría a llegar a los mil suscriptores. Ahora sí, continuamos con el vídeo. ¿Cómo se hacía? No sé jugar. Necesito un tutorial. ¿Cómo se jugaba esto? Y me llevo tu experiencia. ¿Por qué? ¿Por qué no? He hecho el torbellino, lo he mandado al mar y no ha servido de nada. No pasa nada. Ahora le hago el tornado y toma. Ja, que mate. ¿Cómo que no te ha servido? Pues toma, torbellino, tornado. Y ahora él me ha mandado a mí a tomar viento. No pasa absolutamente nada. Me llevo el cofre con dinero. Toma de todo. Espérate. Hace el tornado. Impresiona a este bruto. Perfecto. Combinamos con combate. Atención. Ahí está sufrirmente intentando pelear. Y se murió. Toma aplastamiento. Toma, toma, toma. Tornado, torbellino. De todo. Te hago de todo. Me queda poco, queda poco. Me morí. Para que vuelva el señor. Váyase usted a su casa. Perfecto. Y a tomar viento. También talamos el árbol para aprovechar la madera. Levanta. Levanta. No se puede levantar. No se puede levantar. No se puede levantar. No se levantó. Espérate. Espérate que ya no sé de qué teclas estoy tocando. Pita, pita. Toma viento. Aplastamiento. Aplastamiento. En combate. Está intentando esquivarlo, 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 esquivarlo. Atención que se viene tocada. Aplastamiento. Acabo de robar mientras estoy peleando. ¿Has visto? Si es que soy una profesional. Soy profesional ya en esto. Toma aplastamiento. ¿Qué tienes que decir al respecto? Tornado. Un torbellino. Y te mando. Y te mando al fondo del marco. Lo descubriremos en unos instantes. Por favor no se pierdan el directo. El directo. El vídeo. Ay, Dios mío. Por favor. Que por cierto, para los que no podáis estar en los directos. No os preocupéis porque. No os preocupéis. Espérate. No os preocupéis porque. Yo hago resúmenos. De los directos. Así que. Si te ha llegado un huracán a tu casa. He sido yo, ¿vale? Ha sido sin querer. Perdóname. Perdóname, ¿vale? Pido disculpas. ¿Vale? Un besito. De. Pensa de. Pensa. De fensa de la total. Ahí. Mira. Quédate ahí. Así es más fácil. Hackeando el sistema de Roblox. Mira cómo hago esto. Hackeando el sistema. Pi. No me lo puedo creer. ¿Lo estás viendo? No. Qué bueno. Qué bueno lo que acabo de hacer. Qué bueno lo que acabo de hacer, chaval. Qué bueno. Qué bueno. Y le he quitado más de media vida, ¿eh? Mira, 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 mira. Le he quitado más de media vida. Le he quitado más de media vida, chaval. Le he quitado más de media vida. Flipa. Flipa. Se viene aplastamiento. Toma aplastamiento. ¿A quién es consciente de lo que acabo de hacer? Que, por cierto, si lo estás viendo y lo estás disfrutando, deja tu like, lo compartes, te suscribes y todo eso, ¿vale? Pero no te hagas daño en el dedo porque si te vas a urgencias y dices, oye, que me he roto el dedo porque le he dado a suscribir al canal de Sofis20 y me he hecho pupa. Pues te va a mandar a tomar viento, ¿sabes? Así que ten cuidado. ¡Oh! ¡Oh, lele! ¡Oh, la, la! No me mire con esa cara porque si no, la vamos a tener, ¿eh? Dime que me puedes arreglar algo. Por favor, por favor, te lo suplico. Por favor, déjame tu like. Necesito dinero. Es un juego, ¿vale? No hay que hacer nada. Es un juego. ¿Seguir? ¿A qué me dicen las de Bobby? Total. Me lo de... ¡Ventilo en nada! ¡A tomar viento, Bobby! 55 niveles y yo tengo 52. Y he vencido al Bobby. ¿Me estás diciendo tú a mí que no voy a poder vencerlo? Vale. Vale, 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 vale. Con esa... Eso sí voy a poner aquí. Estoy grabando para YouTube. Entonces... Para mi canal... ...de YouTube. Ni se levanta. Ni se levanta. Me contestaron. Pusieron lágrimas. ¿Por qué lloras? No plorís, oh man. No plorís. Sonríe a la vida. Mira, mira, mira lo que hago contigo. Mira lo que hago contigo. Y... Se viene, se viene, se viene, se viene. Aplastamiento. Y se viene... Empujoncito al aire. ¿Por qué no le daba nada? ¿Por qué? Pues porque yo soy así. Algo que no tiene sentido. Le daba la Q. ¿Por qué le daba la Q? ¡Oh! No me lo creo. ¿A la Q? ¿Qué? Eh... Mmm... Me queda un poco... Mira lo que pases, le doy a la Q. Te aplasto. ¿Vale? ¿Te parece bien? Y si no te parece bien, te aguantas. Toma aplastamiento. Ah, que viene otro. ¡Vienen todos a por mí! ¡Uh! Hay que comprar cosas. Quita. Olvídate. Mandé fuera del mapa. No existe ya. Ah, volvió. 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 Y volvió. ¡Uh! Toma tornado. Toma torbellino. Toma todo. Te lo regalo. Te regalo el torbellino. Te regalo todo. Eso no sirve de nada. Es igual. Me descubrió. Me descubrió. ¡Ah! Toma tornado. Torbellino. Toma de todo. Toma de todo. Todo, 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 todo. Deja. OK. Muy amable. Supongo que gracias. Supongo. Bueno, bueno, bueno. Esto de la spa de dual Es la leche, chaval A ver, podría utilizar Otras herramientas, pero es que está en la leche ¿Pusieron Oak? Pues, ok Lo mismo digo, ok No sé cuánto llevo de vídeo Pero seguramente una hora O menos de una hora No lo sé ¿Por qué se me pasa volando? Ay, ay, ay Uy, uy, uy Se viene un haracanes ¿Me sirve, chicos? Hashtag me sirve Ahí está Vamos 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 Perfecto Siguiente Siguiente ¿Quién quiere probar el torbellino de Sophie? ¿No lo ves venir? ¿Cómo es esto? Mira ¿Cómo es esto? Atención ¿Cuál? A ver Eh... Pam 500 de salud Está más que bien Pam Y pam Porque como no sepa lo que son Yo doy ahí Yo uso el botón Luego veremos qué ocurre Está por no confiar en la obsita pola Que puede luchar contra el bruto Sin que se dé cuenta Mira, atención, eh A ver Oh, qué bonita casa Increíble Oh, espectacular Maravilloso Oh Este color es increíble Ala, ¿has visto este sofá? Es espectacular Ala, increíble Esto es epiquísimo, chaval Mira, mira, mira eso Mira eso Qué chulo Mira la tele Ups, me pilló Me pilló Estaba abriendo la casa Estaba abriendo la casa Bobby Déjame Mira cómo esquivo Mira cómo esquivo Mira cómo esquivo Tus ataques Mira cómo los esquivo Los esquivo Los esquivo Eso no lo puedo esquivar Me tuve que aguantar Pero bueno Yo me voy llevando cofres Ya que el juego No me deja Pues ataco yo ¿Sabes? Al Bobby Es que el juego me dice No, hasta que no tengas nivel 55 No puedes ir a por Bobby Y yo le digo al juego Ja que mate Porque yo voy a por Bobby Las veces que haga falta Aunque no tenga 55 niveles Porque mira, mira, mira esto Mira esto, mira esto Mira esto Mira esto Atención Atención Herramienta ¿Dónde está Bobby? Buena pregunta Bobby Bonito ¿Dónde está Bobby? Bobby Ya estoy suscrito Pues activa las campanas No funciona Pues entonces ya Es cosa de YouTube A mí no me digas nada Busco anda Bobby Ala, ya podéis hacer una película Buscando a Bobby Como lo gorila No me dijeron nada de mi canal Perfecto No les interesó No pasa nada Al menos lo intenté Uy Que vienen No me digas Pensaba que era porque funcionaba así el juego Atención Es ser un fantasma y luego se clona Porque reaparece otra vez Así que No sé por qué he hecho eso Si no tenía ningún sentido Uy Uy Déjame a mí Déjame a mí Déjame a mí Déjame a mí Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¿Dónde estás? Ven aquí Desapareció Cobarde Ya está Ya está Ya está No sé qué acabo de hacer No me lo preguntes Porque no lo sé ni yo Menos mal que he subido lo de la vida Porque si no Flipamos todos en colores Casi cortó el edificio por la meta Casi Corte aire Corte Corta el aire Aunque el aire no se puede cortar Pero tú cortalo Estoy haciendo ruido Pero es igual Tú has ruido No sé qué ha pasado Se bugueó Se hackeó el sistema Me dejaron en visto Ah Qué triste Pero de momento Yo creo que en teoría Se debería de escuchar Sí Me dejaron en visto Uy Estaba el otro por ahí Lo he visto Lo he visto Lo he visto Lo he visto Tú no lo has visto Pero lo he visto Todo está por mí Ah Da ejemplo a tus ositos A tu hábitos Pa' que vuel... Cofre Cofre Pa' que Pa' nada Pero bueno Resurgició Resurgició De la vida Resurgició De la muerte Me quedan Dos Atención a te Mira como esquivo 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 Mira como te doy Ni te enteras Ni te enteras Y ahora este Como el del aleano En Minecraft Bueno, 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 bueno No puede, no puede No puede conmigo No sé dónde está, desapareció Desapareció por completo Sí, es muy caro Es muy caro el mueble este ¿Qué estás haciendo? ¿Tú qué crees que estoy haciendo? Imagínate ¿Qué crees que estoy haciendo? Baja, baja guacho Baja cagón En los comentarios, cobarde Payaso cobarde Bueno, en realidad no son payasos Bobby, se llama Bobby Bobby es un cobarde Y no se atreve a bajar Es un cobarde Mira, 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 mira Tiene muy poca vida El cobardeo Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Musculoso Se llama así o no Pero Bobby desapareció Anoltaki Por acaso Es que me tenías miedo Normal, claro Si es que Que no puedes conmigo No puedes conmigo Según el juego Te tengo yo que vencer a ti Cuando yo tenga nivel 55 Pero como no es así el caso Te reviento igual Porque yo soy así A mí me da igual ¿De acuerdo? Continuemos jugando Continuemos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güey? ¿Me estás esperando o qué? Le diga a la pared No me preguntes por qué Voy a ver Espero que no venga Bobby A por mí Que si vienes Mira ¿Ves esto? ¿Ves esto? Esto puede ir a tu cara Así que Bobby Prepárate Y a Juli Qué fuerte estás ¿No, Sophie? ¿Aló? ¿Qué te pensabas? ¿Que yo era una flocucha o qué? Me llamabas flocucha ¿Tú? ¿A mí? Qué vergüenza Qué vergüenza Que me digas eso Ya no eres un osito De verdad Yo te quería I love you El que vende barcos Pero yo voy nadando Chupa que esa De uno en uno Pasen y vean El espectáculo de Sophie Vente A ver Cofre, cofre, cofre Yo paso por aquí Por si acaso hay algún cofre ¿Sabes? Así me lo llevo En plan Así como Bobby No está Es un cobarde La verdad es que no sé Cómo llamar a este vídeo Brutos Y Bobby O yo qué sé O Bobby Es un cobarde O no sé No sé cómo llamar No sé cómo llamar Al vídeo Ah Los brutos Los brutos Y Bobby El cobarde Los brutos Y Bobby El cobarde Así se va a llamar el vídeo En serio En serio Mira, mira, mira Ni te dejo Ni te dejo Ni te dejo Que hagas nada No te dejo Literal En la espalda En la espalda Le doy en la espalda Mira cómo te esquivo Mira cómo te esquivo Ja, que mate Buah Uh, ja Toma Atención, eh Mira Es saltar y volar ¿A qué solo lo sabes hacer? ¿Eh? Claro Si es que solo suele Hacerlo yo Que sea una pelea Pacífica Vamos Vamos Ah, que tengo 55 niveles Me acabo de dar cuenta Yo ya sé lo que hago Soy experta En serio No, pero tú imagínatelo Uh, ya, ya Toma ¿Qué solo lo sabes hacer? Claro Si es que mira Atención, eh Uh Mira, mira, mira Atención, atención Atención Toma, corte de aire Pum, pam, pim Atención, eh Mira, mira, mira Atención, eh Mira, bruto Atención, mira Uh A por la espalda Pam, pum, pim, pam Rebotó Rebotó en la pared Uh, uh Mira, mira, mira Atención, atención, eh Uy, palé ¿A qué no sabes hacer eso? Claro, chiqués No, pero es igual Me enfrento a él No pasa nada No pasa nada Enfrentémonos A la vida Uh Me meto en la pelea Me meto en la pelea Me meto dentro de la pelea No, no, no No va conmigo Pero es igual Yo me meto en la pelea Tenemos que tener nivel 60 O sea, podemos seguir aumentando Así que Hay que prepararse A ver Por eso digo lo de Lo de repetir las misiones Y todo esto ¿A qué te has quedado de piedra? Normal, chico ¿Vale? ¿Vale? Tornado 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 Contra dos Contra dos Que luego no se diga Que luego no se diga Mira esto Mira esto Los hermanos gemelos Se van a tomar viento Estoy en combate Creo que me está ayudando Porque yo le he ayudado antes Con lo de los piratas Somos colegas Me está ayudando Muchas gracias Eres muy amable Eres muy amable Me mató Pero creo que me está ayudando Porque como yo antes Le he ayudado Porque estaba luchando Él contra tres piratas Pues ahora él Como que me está ayudando Si es así Me cae bien Creo que sí Que me está echando Una mal Vamos Vamos que le queda nada 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 Espero que te haya gustado Si es así Le das un like Suscríbete Para más contenido Como esté Y déjame en los comentarios Que te ha parecido El vídeo Episodio Número 4 De Vlogs Fritz Muchas gracias Y nos vemos En la próxima Adiós Chao 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 Chao